la cookie hace acto de presencia desde umami santa fe la galería de arte hamburguesa y bueno tiene más cositas de aquí de esta localidad a la afuera de granada nos encontramos en la provincia de granada pero cerquita cerquita casi la misma autovía que va para mi pueblo para córdoba pero para el sur de córdoba porque después ahí se va cállate coleccionista que son más de geografía vamos a la hamburguesa es que es lo que nos interesa esta hamburguesa se llama cookie porque tiene las galletas lotus fue especial hace unos meses no pude coleccionarla ya sabes que no me da la vida pero se quedó en carta y hoy sí que sí hoy 18 un jueves 18 de agosto será nuestra será mía te presento lo que lleva ojito que tenemos si la cremita de lotus con galletas lotus espolvoreada sin rota también tiene y pegar mira mira cómo está con aros de cebolla bacon ahumado y quesito globo gouda debajo tiene la carnecita de ternera y pan brioche lo puedes la puedes pedir tanto con pan brioche como pan cristal que aquí tiene las dos opciones son 950 su precio y nada que ahora ya sí obviamente el lema sin el lema esto es como bendecir la mesa sin el lema no se puede comer la hamburguesa sea activo alimentarte con cabeza entrena con pesas y ahora sí que sí podemos comer hamburguesas esto es muy sencillo quitamos el palito que el que no que sostiene la columna y ahora la cogemos y tu va a ver hasta que o pega el queso la de ésta ahora madre mía madre mía qué cosa qué cosa y señor por ahora ahora viene el momento apoteósico en el que coleccionista te da la vuelta y le pega primer boca he podido morderlo todo no el primer sabor que se me viene y quería que no el agua o sea el humo y el humillo del beco la humación claro al principio porque tú le pega el bocado y empiezan el diente de arriba a hundir en lo que primero que te encuentras que te da aquí en el paladar el loto no lo va sumiendo ya encuentra y un poco un ladito de cebolla y tal y cual vamos a siguiente igual un ladito de cebolla un ladito de cebolla un ladito de cebolla recoger la bandejita todas las cookies que se te vayan cayendo esto como el acompañamiento no madre mía ahí tenemos el queso gordo vamos a otro bocado ahí vamos a encontrar más más aritos de cebolla carne bacon y ahí también obviamente está en manchadero vale como 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 será el de segunda mmm oye que se ve un talla de crujimiento mmm del ladito de cebolla con las unas cookies por algún trocillo que tiene mmm hay en la parte de arriba es la que lleva es planeada también es planeada la cremita de lotus vale pero tiene pegadita dos trocitos de lotus entonces tú encuentras en el bocado dos trocitos de lotus el pan brillado el el hoy los aritos de cebolla el me está molando sí señor no es porque veáis con la velita de cebolla por dentro llevan cebolla mmm no ni mira oh bonita para ver a bien te lo enseño como lo de espagueti cuando las muñejas crezan y como lo de espagueti si si ah que qué 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 Es la frontera de olio, dulce, salado, suciente, suave o blandito. Si, si, no. El blanco está en la textura de de pegar el bocado y se rompe fácil. No, no es de estos que pueden mover de Israel. Vamos a comernos este, como si fuera un barquillo de bacon con galletitas. De lo que más no me gusta, no me hace mucha gracia el bacon. Cuando le da un toque diferente, bienvenido sea siempre. Es que desde el principio, sí, está, mmm, 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 se ha metido entre la paleta, se me ha metido un trozo de galleta de esa. Madre mía, la mano mancha, eh. Mmm, mamulao. La carne está tendita, está jugosa Pero eso sí, no está en la categoría extrema De si es pura crema Eso no Ahora me tengo que limpiar Porque ya sabéis, todo bueno se acaba Al principio, al fin, me ha gustado Estas cookies de Dumami Santa Fe Matrícula o no, sí señor En la universidad me ha desplazado hamburguesía Me ha gozado Una combinación diferente, ¿no? Con los aritos de cebolla, la calutica Y el pan brío A tu salud Te espero en el próximo capítulo de Nefri Hamburguesía Agradecerte tu tiempo invertido aquí Y al cuadradito perfecto te envío Que dentro de una horita lo tienes Y al cuadradito perfecto te envío Blanca Y al cuadradito perfecto te envío